Este fin de semana, el sábado, perdón, domingo 17, a partir de las 18 horas, está la gran feria de emprendedores, donde, bueno, al margen de los emprendedores en sí, va a haber muchas sorpresas, que acá el compañero Leo les va a contar. Bien, bueno, Leo, te pasó la pelota, contanos. Bueno, antes que nada, buenos días. Sí, aparte de ser una feria como estamos acostumbrados a verla, le pusimos un pimentito más, que es, hay un escenario y va a haber dos grandes bandas. Una son el ruso y la red de L, que va a cantar cuarteto, va a ver cumbia, va a ser todo muy familiar, y las chicas de Angeladas, Juli y Yaki, que vienen a hacer su lindo espectáculo, así que están invitados todos para el domingo 17, de 18 a 23 horas, y va a haber entretenimiento para chicos también. O sea que para los más chiquitos también va a haber inflables, va a haber payasos, así que, bueno, están todos invitados. Dicen que el clima va a acompañar, por lo menos, tanta lluvia no va a haber, eso es un punto a favor. Sí, sí, justo, bueno, él está muy atento a lo que es el clima, tiene un programita que siempre digo que es el programita de Dios, porque le pega siempre, y da día excelente. Y, bueno, como decía él, va a ser familiar, ah, y gratuito, eso es importante, saber, bueno, una actividad gratuita, sabemos los tiempos que se viven, para que puedan pasar en familia, en FoodTrack también. Y, bueno, la idea es que pasen una tarde linda, familiar, ¿no? Así que, bueno, los esperamos.